Abre mi alma a tu ser, para educarme y crecer, mis sentimientos con lo de... Y miraremos el verso 11. La última lección en cuanto a el domingo tuvo que ver con el 25% de nuestra vida. En esta serie estamos analizando y separando las cuatro secciones de la vida de un ser humano. Bueno, cuando uno es niño quiere crecer y ser adulto. Cuando uno es adulto quiere regresarse a ser niño. ¿Quién podría comprender el pensamiento de los humanos? Bueno, miraremos ahí en 1 Corintios 13, 11. Dice así. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era, lo que era de niño. Si recuerdan, separamos las etapas en cuatro secciones, pero según las etapas de la vida son así. La infancia de 0 a 5 años. Esta es la primera infancia. La infancia es de 6 a 11 años. La adolescencia de 12 a 15 años. La juventud de 15 a 26 años. Y la adultez de 27 a 59 años. Y lo que se considera una persona anciana o vamos a llamarle vejez, una persona mayor son de los 60 años hacia arriba. Veíamos que si separamos nuestra vida en 25%, que es la manera en que lo separan las secciones, separa en cuatro áreas. Lo que sería el primer 25% y así sucesivamente el segundo, el tercero y el cuarto. Esto es si Dios nos da vida, porque para muchos puede hacer que la vida se nos acabe antes de. Si fuese esto así, reiteramos, la primera sección sería infancia, adolescencia y juventud, lo cual vimos la vez pasada un poquito más en detalle. La próxima sería la adultez, la cual miraremos el día de hoy. ¿Qué es la adultez? ¿Qué se requiere cuando dice, más cuando ya fui hombre? ¿Qué significa ya ser hombre? Viene después la adultez, segunda etapa y luego viene la vejez, ¿verdad? Ya la vejez hay también primera etapa y segunda etapa. Y luego viene pues lo que le sucede a todo hombre, a toda mujer. Viene que uno ha de morir, uno ha de pasar de esta vida a otra. Por eso les decía yo, creo que el miércoles cuando veíamos las edades de los primogénitos, decíamos Adán vivió 930 años y decíamos Ised vivió 912 años y luego Ised tuvo a Enos que vivió 905 años y luego Enos tuvo a Cainán y así sucesivamente. Y decían, ¿cómo es posible que la gente viviera tantos años? Pues el día de hoy el promedio es entre 70 y 90 años, es el promedio. Pero ya se acaban las etapas de la vida, ya uno se da cuenta que ya pasó el tiempo que debe de pasar. Como dice la Escritura, todo tiene su tiempo, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar, hay tiempo de reír y hay tiempo de morir. Entonces, en este sentido, hermanos, todo tiene su tiempo. El 32% de la congregación está en la etapa de la adultez. El 32% de la congregación es una parte muy, muy grande. Entonces, cuando lo vemos en porcentaje sabemos cuántos hay aquí. Entonces, en esta área, pues vamos a poner atención a todos aquellos que sean parte de esta etapa o también que tengan hijos en esta etapa. La adultez sería desde los 25 a los 42 años. Yo ya he dejado esa etapa, yo estoy en la adultez segunda etapa. Y ustedes tal vez estén en la adultez segunda etapa y otros se rebelen y digan, yo todavía sigo en la adultez. No, no, ya. Si ya tienes 43, ya has pasado de una etapa a otra. Estas últimas semanas he estado utilizando lentes por primera vez para mirar de cerca. Y qué increíble, ¿no? Porque los uso para leer, pero me gustan tantos que ya los quiero usar para todo. El problema resulta para mí es que cuando me paro de mi escritorio en casa, en la oficina, me paro y me mareo porque digo, ¿qué está pasando? Porque solamente es para cerca y no para lejos. Creo que es parte de entrar a la segunda etapa. Después me han dicho que parte de la segunda etapa para las mujeres es la menopausia y para los hombres es la andropausia. Es parte de la segunda etapa. Para algunos es que se cae el cabello, se vuelve uno canoso, ¿verdad? Y empieza uno a tener, pues ya, complicaciones médicas, físicas. Es la segunda etapa. Pero no voy a hablarles de esa etapa, eso era para la próxima clase. Voy a hablar de la otra etapa, ¿ok? Recuerden ustedes que en la primera etapa se tomaban decisiones fundamentales. O sea, en la primera etapa se toman tres decisiones que hablamos. La primera es el tipo de relación que voy a tener con Dios. ¿Qué tipo de fe voy a tener? ¿Ok? ¿Qué tipo de relación? Es una de las etapas más importantes porque uno pasa de la niñez a la juventud, donde normalmente la gente pierde la comunión con Dios, tiene la comunión con el enemigo y por lo tanto puede decidir regresar a la comunión con Dios. La segunda decisión grande es ¿cuál va a ser mi profesión, mi carrera o mi trabajo? Muchos de ustedes jóvenes están estudiando, estudiaron y eligieron sus carreras. Se están dando cuenta que cualquier carrera que elijan van a pasar mucho tiempo con ellas. Por eso, siempre se recomienda en las universidades, antes de entrar a la universidad y tomar tu carrera, se recomienda que te internes en la rama que quieres dedicarte para ver si te va a gustar. Y eso dura como dos o tres meses donde puedes pasar un tiempo con gente que hace la profesión que quieres ser y dices, ¿sabes que esto es lo mío o no lo mío? Porque sucede que a muchos se les ocurre a la mitad de la carrera decir, ya no quiero hacer esto y cambian. Pero lo que no se les ocurre es que todo el gasto que le hicieron pagar a sus padres y todo el tiempo que perdiste para volver a empezar. Piénsale antes de entrar a la universidad, piénsale bien. Se hace esa decisión. Si muchos deciden no estudiar y deciden tener un trabajo, y hay gente muy fiel que entra en una compañía, en una fábrica, y trabaja desde ese momento hasta que se mueren, hermanos. Yo he conocido gente que toda su vida en una fábrica. Conocí un hermano en Ciudad de México que tiene un reconocimiento en su sala y ha jubilado, que nunca faltó al trabajo. En todos los años que trabajó, creo que cerca de 38 años. Nunca faltó al trabajo, nunca llegó tarde. Dije, ah, y a la iglesia, hermanos, dice, ah, es otra cosa. Le digo, pues te voy a hacer al revés, hermano. Te voy a hacer al revés, ¿ok? Y la otra decisión es mi cónyuge. O sea, debes de pensarle bien, elegir, porque ahorita eres libre. Puedes elegir. Una vez que eliges, pues es para toda la vida, ¿no? Entonces, tienes la opción de elegir. Si estás joven, si eres una docea, elige. Mónica, elige. Kevin, elige. No se vayan con la primera persona que vean. Elijan. Tomen una decisión concreta. No digan, pues que ya la agarré, ya ni modo. No, no. Elijan bien. Elijan bien. Pero ahora, el detalle es que en la segunda área, o sea, en el otro 25%, en el 25% de la adultez, hermanos, se empieza a edificar sobre la decisión que se tomó. Mira, como dice Primera Carta a los Corintios en el capítulo 3, como indica que se empieza a edificar sobre lo que decidimos. Por ejemplo, si yo vine a ser siervo de Jesús a los 21 años, estaba ya acabando mi sección de la juventud, podríamos decirlo así. Entonces, cuando entré a la adultez, entré en una sección que ya estaba en comunión con Él, que ya estaba en comunión con Cristo. Pero yo decidí eso en esa, y ahora decidí cómo voy a edificar. O sea, se pone el fundamento, que es lo que decíamos, esas tres decisiones, el fundamento, el cimiento, y cómo edificamos encima de ello. Se hace todo en la segunda etapa de la vida, en la edad de la adultez. Se hace eso en cuanto a la fe, se hace eso en cuanto a la profesión, carrera o trabajo, y se hace eso también en cuanto al cónyuge. Se edifica sobre ello. Dice ahí, Primera de Corintios 3, en el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y como, y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, en la edad y en la etapa de la adultez, es solamente edificar sobre las decisiones que tomaste. Te casaste joven, tendrás que edificar sobre esa decisión que tomaste. Tomaste la decisión de trabajar como mecánico, tienes que edificar sobre esa decisión que tomaste. Tomaste la decisión de casarte con alguien o de tener una carrera de ser médico, edifica sobre esa decisión. Entonces dice, cada uno mire cómo sobre edifica, dice el versículo 12, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hecho o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. O sea, durante la adultez, la manera en que tú decides edificar o sobre edificar sobre esas decisiones, el tiempo lo va a declarar. Puede ser que te divorcies porque eso fue lo que tú edificaste. Puede ser que seas pésimo y estés siempre en desempleo porque eso fue lo que tú edificaste. Puede ser que estés en banca rota porque eso fue lo que tú edificaste. Puede ser que te lleves mal con tu mujer, no la puedas ver, nada más la ves porque tienes que acosarte con ella, quiere ser porque sobre eso edificaste. Cada uno mire cómo sobre edifica. Tú vas a edificar oro, plata, piedras preciosas o jarasca. Vas a edificar qué vas a poner, qué ladrillos, qué piedra vas a poner. Vas a poner solamente madera, va a ser madera de pino, va a ser madera de cedro, va a ser madera de roble. Tú piénsale cómo le vas a hacer, piensa cómo sobre edificas. Se hace en la etapa de la adultez. Entonces, yo ya, pues ya, ya sobre edifique, ya ahorita estamos ya viviendo en lo que sobre edificamos. ¿Sí me entiendes? Porque no me gustó la casa, pues tú te la fincaste, tú la edificaste. Ahora, en este contexto, lo separándolo en tres secciones, hermanos, tenemos que entender que vamos a sobre edificar primero en nuestra fe. O sea, ¿cómo sobre edifico sobre la fe? Ahí en 1 Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, todos hemos puesto ese fundamento. Él es Cristo Jesús. Tu vida, puedes ponerla en Cristo Jesús. Si tú ya eres un adulto y nos visitas, hoy puedes poner tu vida en Cristo Jesús. Puedes sobre edificar tu fe en Cristo que es la roca. Él es el fundamento. Bueno, ¿cuáles son algunos aspectos de mi vida para edificar apropiadamente? Bueno, los hábitos familiares. En la adultez se forman los hábitos familiares que te van a seguir en la segunda etapa y en la vejez y forman los hábitos de tus hijos y a veces hasta de tus nietos. ¿Cómo vives tu adultez y cómo sobre edificas? Indica cómo vas a vivir el resto de tu vida y también indica cómo van a vivir tus hijos. Esto es en los hábitos familiares. A veces tienes que elegir, hermanos. Es cuando una persona elige una congregación. Y la elección de la congregación es tan importante porque de la elección de la congregación determina qué doctrina van a tener mis hijos. ¿Qué doctrina voy a tener yo? Porque tu formación espiritual se hace en la adultez cuando ya está desarrollado tu cerebro, cuando ya tienes un contexto independiente de pensamiento. O sea, la elección es importante. Voy a elegir una congregación en la cual yo pueda crecer espiritualmente. Voy a elegir una congregación donde mis hijos van a crecer espiritualmente y voy a perseverar porque sé que de esto determina cómo voy a sobre edificar. Si voy a edificar sobre una congregación que solamente habla de el prosperar, pues eso va a ser tu forma. El día lo va a declarar. En una que pues ahí, ahí como vaya, que tenga mucha inestabilidad un día es uno, otro día es otro, pues ahí lo voy a hacer. Entonces tú vas a decidir porque se toma en esa elección cómo sobre edifico sobre mi fe. Y la otra parte es qué tipo de materia prima vas a usar. O sea, un ejemplo tan sencillo sería la Biblia. 21 años, la compré a los 21 años. Eso ya tengo con ella 23 años. ¿Qué les parece hermano? ¿Está bien? O sea, una buena Biblia. O sea, si tú decides si vas a usar tu tableta o tu teléfono, eso es lo que tú vas a edificar. Pero esto es lo que se edifica. Se compra una buena Biblia. ¿Verdad? Se pone prioridades sobre las cosas de Dios. Se establecen ciertas herramientas para que podamos edificar correctamente con Dios. Trato de impulsar a mi hijo o a mi hija, porque en la adultez normalmente la mayoría tiene hijos o hijas. Habrá algún albento, lo animo, lo estimulo, lo llevo. Yo mismo me involucro, me hago activo para que mi hijo también pueda ser. Porque de eso determina cómo vas a vivir. Si Cristo es la roca, hermanos, y con todas las cosas que pasan normalmente en la vida, si tú edificas tu casa, tu vida, en tu adultez sobre la roca que es Cristo, no importa la recesión. Tampoco importa los cambios climatológicos que haga. Se preocupa uno por el coronavirus, es normal, pero no te preocupes por eso. Tus hijos no están preocupados por eso porque tu vida está edificada sobre la roca que es Cristo. Ya has podido edificar correctamente, donde has tomado las experiencias de la vida, tanto la positiva como la negativa, las adversidades como las bendiciones, como una forma para edificar correctamente, como una forma para orar, para establecer hábitos, elección congregacional sobre todo, para poner la mejor materia que uno pueda hacer y pueda existir. ¿Cómo sobre edificar mi fe? Se pregunta uno, ¿cómo puedes sobre edificar en nuestra fe? Involucrándome, involucrar a mi familia. Tristemente, cuando hay ausencia de nuestros hijos es porque nosotros no nos involucrábamos correctamente. Como dice el apocalipsis, éramos tibios. Un día éramos calientes y otro día éramos fríos. Entonces los hijos percibieron eso. Elegimos no venir los domingos por el trabajo. Los hijos percibieron eso y ahora nos están dando golpes contra la cabeza. Porque se establecen cosas. ¿Cómo me puedo involucrar? En la limpieza, en los convivios. Tan sencillo como preparar una comida en la mañana. Tú puedes involucrar a tu hija que te ayude o aún a tu hijo que te ayude. Ellos pueden ser coparticipantes de lo que se va a hacer. Involucrándonos. Ser una pareja activa en las cosas de Dios. Porque hay gente activa y hay gente que está inactiva. Hay gente muy activa, hermanos. Y no, cuando una familia es activa, sus hijos serán activos. Ya no quiere ser activo, como dijo aquel hermano. No, yo quiero ser activo ya cuando llega la vejez. ¿Ya para qué? Se es activo en el principio. Desde que uno se convierte, se es activo. Y se mantiene activo hasta la vejez. Pero esos hábitos y elecciones y actividad se establecen aquí, hermanos. No después. Porque tiene uno que ser balanceado en cuanto a su vida. Y en la adultez se forma esta parte. La mayoría de hermanos y hermanas que están entre esa edad ya tienen hijos, ya tienen hijas. Y si no se involucran y si no se activan, hermanos, en las cosas de Dios, pueden batallar. Mira a Eric, por ejemplo. Eric, Dios le va a dar dos. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a volver loco? Tiene que activarse. Porque si quiere que sus hijos se han involucrado, se tiene que involucrar el primero. Tiene que activar el primero y luego se activan los demás. De otra manera así van a nacer. Inactivos. Y uno tiene que activarse para ser. Es el fundamento y la forma en que uno se verifica. Ahora, hay otra sección, hermanos, que pasa. La otra es la parte física. Ya no en la fe, en cuanto a la parte física. Nosotros tomamos hábitos a través del tiempo de la adultez y los pasamos para nuestros hijos. Alimentos versus alimentos, hermanos. O sea, si tú, en tu adultez. Ahora, si fuera por Caleb, él comería Chicken McNuggets with Barbecue Sauce and French Fries. Todos los días. Todos los días. Pero, de mí depende el hábito que él va a tener. De tal y depende el hábito que él va a tener como hijo. Porque si fuera por él, pasemos al McDonald's. Pasemos al McDonald's. Gracias a Dios nunca me dice el Burger King. Gloria a Dios. Pasemos al McDonald's. ¿Ok? Pero, se decide eso cuando uno es adulto, hermanos. Porque cuando uno es adulto, tiene muy malos hábitos de comer. Hay veces, piensas que porque trabajas todo el día, pues, ya al último, pues, vamos a darle unas hamburguesas con papas fritas y un poco. Y piensas que, pero no te das cuenta tú que lo que ahorita estás sembrando vas a cosechar mañana. Y estás estipulando ciertos principios en tus hijos. Cuando el niño no come vegetales de grande, hermanos, es porque nunca se lo dieron de niño. ¿Y quién? ¿De quién es la culpa? De los adultos. Dicen, hay gente adulta. Yo no como pescado. Yo eso no lo como. Pues, déjame decirte que si en la adultez no estableces un régimen de dieta, lo vas a comer a la fuerza después. Cuando estén todas tus venas llenas de colesterol, de triglicéridos y todo lo que le quieras echar. ¿Ok? Porque toda la grasa que comemos durante nuestra adultez, la venimos pagando cuando estaba en la segunda etapa de la adultez. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Échale. Que ya tiene, imagínate, el hermano diabetes a los 35 años. 40 días con diabetes. ¿Cómo es posible? Todavía no entras ni a la vejez ya tienes diabetes. ¿Por qué? Porque su cocota todos los días, su coca y ahí hasta la hermana. Aquí está de dos litros, hermano. Tómele, coca, ándele. Nada de agua, ¿verdad? Pura coca todos los días. Jugo de naranja en la mañana. Jugo de uva en la noche. Coca a mediodía. Y agua nunca tomaba agua, el hermano. Y luego, ¿por qué se enferma del riñón, del hígado y de todo lo demás? Porque eso establece cuando uno está adulto, hermanos. Cuando uno pone los vegetales en los hijos. Cuando los hijos no quiero, pues vas a comerte el salmón. ¿Vas a comerte el salmón? ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar un hábito correcto para que cuando tú crezcas, sea parte de tu alimento. Uno diga, yo no como de eso. I don't eat that. Let me have a BK sandwich. No. Éntrale. Porque si no le entras ahorita, le vas a entrar después, ¿o no, hermanos? Y eso se forma en la adultez. ¿Cómo sobre edificas? ¿Cómo sobre edificas? ¿Cómo sobre edificas? Sobre edificas en la adultez. De los 25 a los 42 años estás sobre edificando, sobre edificando, sobre edificando. Si fuera por los hijos, come lo que ellos quieran. Pero como nos depende de ellos y nosotros tenemos que ver más grano, más trigo, menos azúcar. ¿Verdad que sí, hermanos? Y eso se hace en ese momento. No solamente eso. ¿Cómo sobre edificas en tu físico, hermanos? Los hábitos de la adultez pasan a nuestros hijos. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué hay? No tengo nada mal con el sobrepeso. Estoy hablando de la salud, hermanos, que se establece. O sea, hay niños, hermanos, que nunca se paran. Sedentarios toda su vida. Ir a caminar es como una... Yo me doy cuenta con los jóvenes, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Hermanos, no hay que hacer eso, es mucho trabajo. Vamos a caminar nada más. Porque no es un hábito que se forma. ¿Por qué? Porque nosotros como padres de la adultez no lo formamos a nuestros hijos. ¿Cuántos dijimos? Vamos a ir a caminar. Pero no, no. Vamos a ir a caminar. Vámonos todos a caminar. Vamos a ir a hacer esto. Pensamos que pasar el tiempo relajado es sentados en frente de un televisor. Pensamos que es lo único que podemos hacer, hermanos. Pero si eso es lo único que hacemos, hermanos. ¿Qué hábitos estamos formando en nuestros hijos? ¿Y no lo vamos a pagar caro después, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Totalmente. No solamente eso. No se enojen, hermanos. Aquí ya los veo bien enojados. ¿Ok? Hay que establecer hábitos en la adultez que formen a nuestros hijos. ¿Ok? De caminar, de andar, de activarse. Una cosa más. Sobreedificar sobre la profesión. Y sobre la carrera y sobre el trabajo, hermanos. Escuche. La Biblia nos dice en la primera carta de Pedro 2.18, hermanos. Que ustedes, hermanos. Los que son adultos. Durante esta etapa. Se van a formar. Un código de honor en cuanto a tu carrera, profesión o trabajo. La manera en que tú eres ahorita. Es la manera en que tú vas a ser después. Es tu código de honor. ¿Cómo trabajas y cómo vives? La Biblia nos dice, por ejemplo, ahí en primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 18, dice. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de qué? De soportar. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar en la adultez, te das cuenta, hermanos, que quien te toque de patrón, te tocó de patrón. ¿O no es cierto, hermanos? Y si uno va a andar como chapulín de un trabajo a otro porque no le cae bien el patrón, no te das cuenta que cada cambio que haces de trabajo afecta el patrimonio total de tu familia. Un día que no trabajes, una semana que no trabajaste, afecta toda la vida de la adultez. Por eso es importante. Hay que aprender a sujetarse porque uno va a estar sujeto a toda la vida, hermanos. Buenos o malos, dice la palabra de Dios. Hay que trabajar, dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 28, que en la adultez, hermanos, hay que trabajar. Es cuando más se puede trabajar. ¿O no es cierto, hermanos? Pablo mismo lo dice, 4, 28, el que hurtaba no hurte más y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay que trabajarle. A ver, ya cuando uno está, ya estás jubilado, ¿quieres trabajar? No. ¿Cuándo se trabaja? En la adultez, métele. Hay que meterle con todos. ¿Por qué? Porque es cuando uno puede trabajar más. Cuando uno está más bien físicamente para trabajar. Se establece la ética, dice ahí la primera carta de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 3, dice ahí, fíjate cómo le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Si en la adultez estableces un código de honor deshonesto, corrupto, que no está lleno de integridad. Te voy a hablar en términos más claros. Si no pagas bien tus impuestos en la adultez. Si te haces de ganancias deshonestas en la adultez. ¿Ok? Si metes horas en el trabajo que no debiste haber metido. Si no eres honesto e íntegro, hermanos, te las van a cobrar. Y se forma el código de honor durante eso, ética e integridad durante la adultez. Durante la juventud uno comete muchos errores, hermanos. Pero una persona que ya es adulto, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya soy hombre, hay que tener una buena ética, hermanos. Si estas son las políticas del trabajo, hay que sujetarse a eso. Porque de ahí determina, hermanos, cómo vamos a sobreedificar nuestra vida. La persona que anda haciendo evasión de impuestos, ¿tú crees que le va a ir bien en la vida, hermanos? Pero ¿cuándo se hace? En ese momento. Paga bien todo al principio. Sea una persona de honor, de respeto, de integridad, de ética. No de ganancias deshonestas, dice el apóstol Pablo. Preparación primera de Timoteo 4, versículo 3, dice. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y qué? Y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, ¿estás joven? ¿Estás en la adultez? Ocúpate en eso. O sea, si tú das clases bíblicas, pues ocúpate en eso. Que sean buenas clases, que estén bien cimentadas. Que no solamente tengan una buena oratoria, sino un buen contenido. Que sean cosas, que sean nutrientes para la congregación, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Eso indica la preparación. Ahorita joven, muchacho, hermano, hermana, si estás entrando en la adultez, si estás en el trabajo, prepárate ahorita. Que en cualquier rama que tú estés. Si estás en la rama médica, prepárate más en la rama médica. Si estás en la rama de ingeniería, prepárate más en la ingeniería. Si estás en la rama de, no sé, de servicio, de maestro, prepárate más. Porque durante la adultez te puedes preparar más. ¿Ya para qué te preparas a los 43, 44, ya qué vas a hacer? Se prepara uno en esta etapa, porque en esta etapa se puede sobre edificar. Tienes 20 años bien buenos para sobre edificar sobre tu vida. Si no lo haces en ese momento, hermanos, después se te va a hacer más difícil. Estarás como yo con lentes ahí. A ver, voy a leer 3, 4 libros. ¿Ya para qué? Y hasta se nos olvidan las cosas. En la etapa de la adultez se puede hacer todo eso. En la etapa de la adultez dice, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Uno puede entregar sus proyectos a Dios. Proverbios 3, 6. Dice ahí la palabra de Dios. Uno puede entregar su vida y sus proyectos a Dios. Dice, reconocelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus, ¿qué, hermanos? Tus veredas. Hay una entrega sabia, hermanos, en esa etapa. Uno se entrega sabiamente en esa etapa, hermanos. ¿Verdad? Y no solamente ello, como dice, en lo que se requiere de diligencia, ¿no qué? Y entonces uno puede triunfar, tener éxito en la vida. Correctamente, hermanos. En la adultez es cuando se disfrutan los mayores logros de tu carrera, de tu trabajo y de tu profesión. Esa es la adultez, hermanos. Ya después, ya ni a nada te saben. ¿Ok? Esa es la adultez. Ahora, viene la parte edificante, la parte del trabajo. Aquí es donde uno tiene que pensar en su propia carne y en su patrimonio, hermanos. En la adultez. Porque ya les enseñé la vez pasada que la familia, se van a ir, los hijos se van, hermanos. O no se van los hijos, hermanos. Y entonces, ¿con quién te quedas? Pues con ese que está allá a tu lado. O esa. O tu cónyuge, ¿para qué me entiendas? Entonces, en el patrimonio de la familia hay que considerar varias cosas, hermanos. De nosotros depende cuál va a ser el patrimonio para nuestra familia, para nuestros hijos. Y el patrimonio no solamente está basado en propiedad, en valores, en principios. Si vas a meter a tu hijo, a tu hijo en un deporte, que sea para que cuando crezca, forme un valor en él. No para que gane un campeonatillo ahí, por ahí. Y luego se echa la basura del trofeo. Si vas a meter a tu hijo a la escuela o lo vas a llevar, es cuando se forman hábitos. Durante la adultez, es cuando lo puedes hacer, hermanos. Si vas a comprarte casa, es cuando se puede hacer y cuando se puede edificar. Imagínate, compras casa a los 45 años. Y dicen que vas a pagarla en 30 años. Pues ya a los 75 años, ¿para qué quieres la casa? Para empezar, ¿la vas a estar pagando cuando te jubiles? A los 62 de ahí. No, eso se hace en la adultez. En la adultez se forma un patrimonio para tu familia, para tus hijos y para tu esposa. Porque al final de hoy ya tus hijos se van a ir. ¿Y quién se va a quedar contigo, hermanos? Tu esposa. Tienes que formar algo para ellos. Pero si no lo haces, hermanos, en la adultez te estás pelea y pelea con la mujer. Porque en la adultez se forma también el carácter. Y pelea y guerra y que este para allá hay una patada voladora, dicen por ahí. Entonces, ¿qué tipo de vida? Eso es en la adultez. Donde se establece estabilidad y el carácter de una persona, hermanos. La escritura nos dice a los otros maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, ¿qué? A la iglesia. Pero dice que las tenemos que amar como coherederas de la gracia. Pablo dice a los colosenses que tenemos que no ser ásperos con ellas. Y luego Hebreos dice que tenemos que honrar al matrimonio. Honroso sea que el matrimonio. Para llegar aquí, hermanos, ¿si la ven esta? Se tiene que pasar por la adultez. Pero imagínate, quita a esta persona de aquí, porque esta le estuvo dando coca y todo le daba al pobre. Se le murió a los 50, ¿por qué se murió? Desatendido el marido. ¿No es cierto, hermanos? Que le dio un paro cardíaco, ¿por qué? Porque esta le daba pues el Kentucky Fried Chicken todos los días, ahí está. Si el doctor dice que tienes que caminar, pues llévalo a caminar tú, no, vete tú si quieres. En la adultez se establece todo eso. Pero si no haces eso, hermanos, ¿cómo se puede vivir el resto de tu vida correctamente? Es en la adultez. Es en esta etapa, muchachos. Óiganme, ponme atención. ¿Ok? Paco, ponme atención. Es aquí, Paco. Tú estás ya aquí, mira. Pongan atención. Oscar, tú ya estás casi acá, ¿ok? Pongan atención. Hermana, Luz, usted ya está casi acá, pero pongan atención, por favor. Porque Josué, porque Braulio, porque Paco, porque Fernando ahí está como pasando casi. Sergio, o sea, todas las parejas, Eric, todas las, Adrián, todas, están aquí, échale ganas ahorita. Ahorita que meterle todo. No te gusta la comida, te la comes porque después la vas a pagar. Come salmón, come verduras. No, es que no me llena. Cómete cuatro brócolis, a ver si no te va a llenar. Es ahorita, ya después, ¿para qué lo quieres hacer? Somos una sociedad reactiva, reaccionamos, en vez de ser proactiva, prevenir, hermano. Es que a mí no me gustan los mariscos, no se trata si te gustan o no, es lo que el cuerpo necesita. Así que, o quieres tomar pastillas así de, de aceite de pescado. ¿Saben mejor? Come bien, come saludable. Ahí está el joven, el hermano, 30 años, 32 años, ahí lo manda la esposa al trabajo sin, sin ni siquiera lunches, sin comer. ¿Y qué hace? Pues va al Burger King y agarra un Whopper con la comida, con la carne, según que es del vegetal. Y luego se está muriendo el hermano después. Pues por eso, hermanos, si hubiera ido al McDonald's hubiera sido otra cosa, pero se, 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 se fue, se fue al Burger King. ¿Sí me entiendes? O sea, mira, mira, ahí está Roberto, está Anthony. O sea, yo sé que ahorita, pues está ya ahí está, pero ahorita que mandas Anthony, pues que vaya bien comido, hija. O no, hermanos, y que lleve su lonchecito bien. No, ahí está, el Kentucky Fratch Chicken quedó de ayer. No, 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 su comidita bien preparada, bien, porque de ustedes depende cómo van a sobre edificar ahorita, hermanos, hermanas. De ustedes dependen cómo sobre edifican ahorita. Cómo sobre edifican ahorita. Cómo van a ser saludables el día de mañana. No es importante el cuerpo físico, no, pero también es importante considerarlo, porque de eso depende muchas otras secciones de tu vida. Ok, Noelia, si me entendiste, tú estás, decide bien hija, ok, Jaime, pues ya que tú puedo decirlo. tú estás aquí conmigo ya casi, mira, y Natalí se quedó acá, pero tú tranquilo, tú tranquilo, es parte de la vida. Así que, hermanos, para vivir bien el 25% de la vida, dice la Escritura, ayúdanos a contar nuestros días, contémoslo, hermanos, y tomemos el tiempo e invertamos correctamente, hermanos, para eso requerimos que Dios nos unja y nos bendiga, de otra manera no se puede, hermanos, Dios nos tiene que ungir y bendecir para aceptar, para cambiar, para mejorar. Por allá Tony y yo, pues ya estamos en la segunda etapa, Tony, ya, los dos usamos lentes, no quería tomar vegetales, Tony, pues ahora sí tiene que tomar su licuado verde todas las mañanas, pues ni modo, o te lo tomas antes o te lo tomas después, pero de que te lo vas a tomar, te lo vas a tomar, o cuidas el cuerpo ahorita o el cuerpo te demanda que lo cuides después. ¿No es mejor hacerlo en hábitos, hermanos? Escúchenos a los viejos o segunda edad, jóvenes, Sergio Calderón, subiéndote ahí al árbol como, al rato no vas a poder, hijo, escuchen, el tiempo se pasa, hermanos, y a veces nosotros no cuidamos, cada uno mire como que, sobre edificar, tú nos visitas el día de hoy, hoy quieres poner como fundamento a Cristo Jesús, hoy puedes, dice, sabes que yo, Dios me ha bendecido con muchas cosas, yo quiero, quiero empezar a edificar mi casa correctamente, sobre el único fundamento que es Cristo Puedes, hoy te invito, te invitamos, Dios te invita, ¿qué debes de hacer? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿qué debes de hacer? Arrepentir todo lo que has hecho y cambiar, tener un cambio de corazón, de mente, de vida, ¿qué debes de hacer? Confesar y moverse, no lo despliega, tenemos este. y crecer, mis sentimientos conmover. conmove. ...